Retiro de panderetas que obstruyan la vista, revisión de actividades contaminantes en el borde costero y un plan maestro para aumentar la belleza y la seguridad del paseo de la costanera son parte de las acciones que se desarrollarán para que los puertomontinos y turistas puedan volver a ver y disfrutar el mar. El inicio de este trabajo conjunto se formalizó en el encuentro de los representantes de la Cámara de Comercio y Turismo, Armazur y Municipalidad Local. Todos los helabones que están basados en el turismo tienen que aportar y cuando estamos pensando en una grata experiencia del visitante tenemos que nosotros como comercio colaborar en ese sentido, por eso estamos invitando y estamos también trabajando muy de cerca con Empormón para saber y entender los horarios en el cual esta gente visita la ciudad, porque tenemos claro hasta el momento que los primeros en desembarcar son los que ya tienen un turismo contratado. La primera acción conjunta tiene relación con el borde costero de la comuna, de este modo Armazur finalizará el proceso ya iniciado con sus asociados para el cambio de los muros que obstruyen la vista al mar por estructuras metálicas. Con los asociados de Armazur, primero que estamos trabajando en eso, hemos eliminado panderetas y reemplazado por rejas pero queremos ser extensivos a los que no son los asociados de Armazur, que son mucho más que nosotros quisiéramos. O sea, aprovechar los medios para invitar a astilleros Tenglo, astilleros Vergara. No son los asociados nuestros a sumarse a esto, devolvamos la vista al mar. Y el tema de los astilleros, más que astilleros, nosotros queremos que los astilleros cumplan lo mínimo que piden un astillero. O sea, nosotros tenemos astilleros asociados que son Detroit y astilleros Scorpio que están allá, que cumplen con los temas medioambientales, con todo ese tema, pero hay astilleros que hoy día tienen que estar en la playa para que hay que empezar a normalizarlos. La acción de Armazur fue valorada por el municipio, que espera poder extender esta política a otras empresas industriales y de construcción que trabajan en el borde costero, a las que además se convocará a revisar sus procesos productivos de manera de erradicar situaciones de contaminación ambiental que han sido denunciadas por pobladores y organizaciones. Todo para avanzar hacia un turismo sustentable, donde no solo sea agradable vivir en la ciudad-puerto, sino también conocerla y recorrerla. De manera adicional, sí, lo que nosotros hemos hecho es potenciar que la llegada y la acogida de los turistas sea más motivadora. Evidentemente que esto también, como señala la Cámara, es una vuelta que tenemos que hacer en términos de que las personas, lo que están buscando, no es estar de paso en Portomón. El hueso de la información que nosotros tenemos y que nos ha sido también entregada a través de Portomón es que una cantidad importante quiere recorrer y quiere caminar la comuna. No tiene señal ética a la salida de Portomón y nosotros estamos trabajando justamente en una estrategia que va a permitir instalar publicidad y va a permitir instalar señal éticas hacia el norte, hacia el sur y hacia la salida de la carretera. Asimismo, el municipio comprometió una serie de acciones destinadas a recuperar el paseo de la costanera con el desarrollo de un plan maestro destinado a cambiar todas las luminarias del sector y así generar mayor seguridad.